Hay en las tierras del norte Un yacimiento de cumbia Una cantera de ritmo Que brilla en la noche oscura Un corazón de vinilo Batiendo con emoción Brindando a los bailadores Ritmo, sabor y folclor Música Música Hay en las tierras del norte Un yacimiento de cumbia Una cantera de ritmo Que brilla en la noche oscura Un corazón de vinilo Batiendo con emoción Brindando a los bailadores Ritmo, sabor y folclor Música Ha bebido en la mano Quieren que pase una escumbia El sonido parrandero Que brilla en la noche oscura Que brilla en la noche oscura El sonido parrandero Que pase, que pase Una cumbia parrandero Me cumbia lo que quiero Que pase, que pase Una cumbia parrandero Que goce, que goce Me cumbia lo que quiero Fueron los antepasados Los que inventaron la cumbia En un testerro nivela A la vera de la luna Llegaron como profetas Llevando la creación Los sonideros del mundo Puente de la tradición El color dice todo Bárbara de la mano La barriga de la mano Quieren que pase una escumbia El sonido parrandero Fueron, ahorita Quieren que pase una escumbia El sonido parrandero Que pase, que pase Una cumbia parrandero Que goce, que goce Me cumbia lo que quiero Que pase, que pase Me cumbia parrandero Que goce, que goce Me cumbia lo que quiero que pase, que pase, que goce, que goce, que pase, 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 En el cumbión de la de Valdés Que te ponía a gozar Te ponía a gozar Gracias